Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes. Qué bueno verlos a través de la distancia, sabemos que ahí están, sabemos que están reunidos en familia, sabemos que están disfrutando de este domingo y esperando la palabra de nuestro Padre, de nuestro Dios. Yo te invito esta mañana que te pongas en cuenta, cuentas con Dios, que pongas tu corazón libre de cualquier cosa y tu mente, sobre todo no te distraigas para que puedas vivir esta mañana, este día, esta relación con nuestro Padre. Muy importante en este tiempo. Qué bueno que estás aquí. Dios te bendiga. Bueno, pues vamos a hacer lo que a Dios le gusta. Con esa confianza, con esa confianza de que Dios está aquí, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo está con nosotros y sabe que tenemos un corazón anhelante, deseoso de adorarlo, de alabarlo, de darle gracias por lo que ha hecho por nosotros. Hay muchas cosas, no te fijes en lo malo, hay muchas cosas hermosas que Dios ha hecho por ti y por mí, ¿sí? Por nosotros. Estamos juntos, estás ahí, entonces vamos a adorarlo con esa pasión, con tu corazón. Cierra tus ojos, si puedes, levántate, levanta las manos y en la adoración hay liberación, en la adoración, en la alabanza, el enemigo se enoja. Entonces, vamos a alabarlo, vamos a adorarlo con estas alabanzas preciosas, mira, que son de amistad de Jalapa, que son de ahí, donde las están componiendo, donde Dios está inspirando, donde hay fuego, donde se está avivando ese fuego para estas alabanzas. Son letras de casa, son letras de amistad de Jalapa para todo este pueblo, para toda esta casa. Iniciamos, vamos a meternos. Ponte, ponte a cuentas con Dios en este momento, levántate, levanta tu corazón y vamos a alabarlo, vamos a alabarlo, vamos a gozarnos con él en esta fiesta de este domingo. Sí, señor, gracias. Porque venimos a una fiesta con nuestro Padre. Gracias, gracias. Amén, adelante. Y sé que ahora estás aquí y puedo ser feliz, señor, y sé que cuando estás conmigo todo el mundo es de color, y sé que solo en ti encontré el amor que tanto anhelé, y sé que es por tu sangre que hoy puedo alegrarme y gritar. Yo danzaré, me alegraré, soy nuevo por tu sangre, oh rey, yo brincaré, gritaré, soy libre, libre, libre. Solo andaba más, tu gran amor me abrazó, perdido estaba más, tu gracia me encontró, señor, y sé que ahora estás aquí y puedo ser feliz, señor, y sé que cuando estás conmigo todo el mundo es de color, y sé que solo en ti encontré el amor que tanto anhelé, y sé que yo danzaré, me alegraré, soy nuevo por tu sangre, oh rey, yo brincaré, y gritaré, soy libre, 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 yo danzaré, me alegraré, soy nuevo por tu sangre, oh rey, yo brincaré, y gritaré, soy libre, 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 y sé que ahora estás aquí y puedo ser feliz, señor, y sé que cuando estás conmigo todo el mundo es de color, y sé que solo en ti encontré el amor que tanto anhelé, y sé que es por tu sangre que hoy puedo alegrarme y gritar. Yo danzaré, me alegraré, soy nuevo por tu sangre, oh rey, yo brincaré, y gritaré, y gritaré, soy libre, 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 yo danzaré, me alegraré, soy nuevo por tu sangre, oh rey, yo brincaré, y gritaré, soy libre, 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 soy libre, 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 soy libre, libre, soy libre, libre, soy libre, libre, soy libre, 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 soy libre. Mi alma tiene sed de ti Mi corazón anhela decirte Que te amo, te amo Te amo, te amo Eres todo para mí, Jesús Toma mi vida y mi corazón Levanto a ti mis manos en la adoración Quiero entrar a ese lugar Y mirar tu gloria, tu poder, tu santidad, tu amor Refrescarme en tu espíritu Mi alma está pegada a ti Tu diestra me ha sostenido Te adoro, te adoro Te adoro, te adoro Eres todo lo que anhelo, Señor Toma mi vida y mi corazón Levanto a ti mis manos en la adoración Quiero entrar a ese lugar Y mirar tu gloria, tu poder, tu santidad, tu amor Refrescarme en tu espíritu Sí, Señor, gracias Solamente eso, Señor Gracias por tu gracia Gracias porque a ti te ha placido, Señor Escogernos Darnos ese regalo de la salvación Por eso no tenemos otra cosa que decirte más Que gracias por lo que tú estás haciendo Yo sé, nosotros sabemos Que tú estás haciendo grandes cosas Que tú no estás quieto, Señor Que tú estás trabajando, Señor En todo aquello que tú has permitido, Señor Porque no se mueve la hoja La hoja de un árbol Si no es por tu voluntad Y creemos, Señor Que todo esto que está pasando, Señor En nuestra vida, en todas las vidas, Señor En el mundo, tú lo estás permitiendo Pero te damos gracias, Señor Porque nos guardas Porque tú tienes, Señor Cuidado de protegernos Tú tienes cuidado De que tus hijos, Señor Estemos con esa fe hermosa, Señor Hacia ti Con esa esperanza, Señor De que contigo, Señor Todo se puede Contigo todo se puede Como Jairo Cuando pidió Que Jesús tocara a su hija Que estaba ya agonizando, Señor Así nosotros estamos ahorita Clamando, Señor Clamando Por todos aquellos que están enfermos, Señor Tenemos lista de necesidades Y sabemos que hay médicos Incluso conocidos Médicos Amigos Amistades, Señor Y oramos por ellos Oramos por ellos, Señor Por Pedro también Pedro Que está grave Que es de aquí de Jalapa, Señor Y por los médicos Que están en el SEM También, Señor Y por los enlutados, Señor Sabemos que hay familias enlutadas, Señor Por este problema Y que sabemos que ya pronto Tú tienes esa cura, Señor Tú tienes Ya te vas a mover, Señor Te estás moviendo Estás trabajando Y pronto, Señor Esto se va a acabar Y mientras, Señor Aquí seguimos También te damos gracias Mi Dios glorioso Por todo aquello, Señor Que ya vimos De milagros y prodigios Que tú has hecho Porque tenemos noticias De milagros, Señor De cosas que tú ya hiciste, Señor Para tu gloria Para tu gloria, Señor Y te aviso Y te aviso De estos De estos Este Hogares Que continuamos Continuamos La palabra de Dios Gracias a Dios Sigue Sigue Entonces Entonces Hay hogares Presenciales Hay hogares En línea Métete No te quedes En la semana Sin recibir Esa palabra Es diferente O a hoy El domingo Es diferente Es tan hermosa Las clases Son unas clases Oradas Ayunadas Como siempre te digo Y que nos alimentan Mucho Y que a través De esos hogares También mucha gente Se ha unido Si tienes necesidades También Mándanos Ya no nos Conoces Manda tu necesidad Y vamos a levantarnos En oración Por ello Si sabemos Que hay gente Sin esperanza Gente deprimida Gente Todavía asustada Por la falta de trabajo Todavía No tienen seguridad Si sus trabajos Van a continuar En fin Vamos a orar Por todo eso El Señor Ya lo sabe Pero le gusta Que pongamos Nuestras necesidades En sus manos Como un hijo A su papá Y ya adoramos Ya lavamos Y ahora También te digo Que Pues tus diezmos Y ofrendas Yo sé que Lo estás apartando Sé que los estás Guardando Como si fueras Cada domingo A la reunión Tú siembras Y vas a cosechar ¿Qué? En lo espiritual Y también En lo material Te lo aseguro ¿Sí? Por eso Estamos aquí Para Para llevarle Al Señor La adoración También En nuestras ofrendas En nuestros diezmos Para la gloria De Dios Estamos bien Y espero que tú También estés bien Y si no Pues te levantamos Con ese ánimo Te levantamos Con esa fe Con esa esperanza De que esto Ya pronto Va a terminar ¿Sí? Gracias Por eso le decimos A Dios Ya nada más Gracias Ya no vamos A pedir tanto Sino gracias Señor Porque tú sabes Lo que haces ¿Sí? Tú eres Soberano Tú eres El Dios Que todo Lo puede Y todo Lo va a hacer Y lo sigue haciendo Bueno Pues también Yo creo que Como tú Como yo Que como yo Tú también Tienes hambre De la palabra De Dios Si has invitado A otras personas Que sería Lo mejor Sería fabuloso Sería hermoso Que tú hayas invitado Como me han avisado A que en los hogares A las reuniones Que estamos impartiendo Se han añadido Gente Hasta de fuera ¿Sí? Del extranjero De Chiapas De Tampico De Reynosa Se unen Para ver La clase De los De los días Que les tocan En este caso A nosotros Aquí los miércoles Entonces Hay mucha gente Añadida Y se hace realidad ¿Sabes qué? Juan 17 Donde dice Que por nuestra palabra Muchos Vendrán a salvación Muchos añadirán Todos aquellos Que habían de ser salvos Y ya hay más salvos Te aviso ¿Sí? Ya hay gente más salva Que ha recibido a Cristo Bueno Pues vamos a escuchar La palabra Ponte atento Pon tu mente Atenta No te distraigas Ponte en un lugar Como Yo creo que ya lo hiciste Para Que no hagas otras cosas Más que como si estuvieras En la congregación ¿Sí? Atento a esa palabra Porque es Palabra de Dios Bueno Continuando Con esta reunión Iglesia Ya hemos adorado Ya hemos alabado Ya hemos recibido Esa unción espiritual A través de la alabanza Y Creo que esto Ha hecho Que nuestro corazón Nuestro espíritu Esté ya preparado Para que La palabra de Dios Sea sembrada En nuestro corazón En nuestra mente Esto es Precisamente Uno de los Motivos Fundamentales De la alabanza Es Que se prepare Esa tierra Para que la palabra Para que la semilla Caiga en tierra fértil Yo creo que eso Lo entendemos Perfectamente Amistad de Tlacolula Amistad del Castillo O incluso Otras personas Que en esta hora Nos pueden estar Viendo Están compartiendo Viviendo con nosotros Este tiempo Me da mucho gusto Aprovechar este tiempo Porque la semana pasada Me permití Mandar esta predicación A unos amigos A Carlos Y Nelly Allá en Guadalajara Hola Carlos Hola Nelly Te queremos mucho Los extrañamos Que bueno Que hayan vivido Con nosotros En la reunión Del domingo pasado Y que este domingo También nos acompañen Saben cuánto Les amamos Ustedes son parte Importante De Amistad De Tlacolula Y ahora también De Amistad del Castillo Porque gracias A ustedes Tenemos las cosas Que ahorita Vamos teniendo En nuestra congregación Que Dios les siga bendiciendo Carlos Con tus hijos Con tus nietos Nelly igualmente Un abrazo También Queremos enviar Un saludo Muy Afectuoso Porque no vienes Amor un momento Y de aquí Los saludamos Es importante Un saludo Para Teresita Cházaro Allá en Las Carolinas Que también Nos hace Honor Con escuchar Esta palabra Supe A través de su Hermana Que ella Vio nuestra Nuestra Charla Del domingo Pasado Y ella Tiene un corazón Enorme Desde allá de Estados Unidos Nos dijo Que nos va a enviar Un apoyo Gracias Teresita Que Dios te bendiga Que Dios siga bendiciendo Tus finanzas Allá en Estados Unidos Y tu salud También a Laura ¿Verdad mi amor? Laura Dios te bendiga Gracias Un abrazo Un abrazo Hasta allá Bye Gracias amor Bueno ¿Qué tal? ¿Cómo se han comportado Esta semana? ¿Como ovejitas? ¿O como cabritos? ¿Mansos? ¿O cerreros? No lo sé Dios está Trabajando sobre nosotros Porque de eso Se trata Y mira Vamos a continuar Ahora Hablando acerca De características Que nosotros Debemos Ponerle A esas obras Que realizamos Cotidianamente Y que son Esas características En esas obras Que no se van a quemar De ahí Estamos partiendo Toda esta visión De Características Actitudes Virtudes De nosotros ¿Sí? Y para Introducirnos En el tema Pues Yo creo que Todos los que Somos de aquí De México Que Bueno Carlos y Nelly No son De aquí De México Pero Viven en México Y están viviendo Allá en Guadalajara Un lugar que estaba También bastante complicado Y Hay tal vez Teresita Que vive en Estados Unidos No Perciba mucho Estas cosas Pero Mira La semana pasada Hubo una situación Terrible Aquí en nuestro país De tantas Y tantas cosas Que ocurren Un atentado Un atentado Contra Un personaje Importante Un funcionario Del gobierno De La Ciudad de México Tú sabes Es el Licenciado Omar García Harfuch Quien Sabemos Es un cristiano Es un cristiano Él Recibió a Cristo Y tiene su congregación No sé cuál En qué congregación vaya Pero Tengo entendido Que su mamá Es cristiana Y tiene Parientes cristianos De hecho Tuvimos No sé si será Su familiar Eso sí No lo sé A un profeta Harfuch Que estuvo con nosotros El año pasado Pero ungido De la palabra No ¿Por qué te digo esto? Porque Supiste Que a este señor Lo quisieron Matar Y todo lo que Le dispararon Todo ese arsenal Que le hicieron Mira era Para que lo hubieran Matado Y mira No lo Mataron Gracias a Dios Y mucho De lo que pasó Hubo daños Colaterales O sea Murió una señora Joven Por este Por este atentado ¿Qué pasa con esto? Que nosotros Como personas Y qué diría yo De la persona Que perdió A esa señora De los Del esposo De la mamá Claman justicia Piden justicia ¿Sí? Y me imagino Que tal vez Hasta alguien Por ahí Ha llegado A pensar En que La pena De muerte Se instaurara Aquí Mira No, no Te voy a hablar De algo importante Que es histórico Te voy a leer esto En nuestro En nuestro país Esa pena De muerte Está ya afuera Dice Este reporte Del 10 de diciembre Del 2005 El gobierno El gobierno de México Formalizó El gobierno de México La eliminación De la pena De muerte Del texto De la constitución Y del código De justicia Militar Del país El diario oficial De la federación Publicó ayer La reforma De la constitución En el marco Del día internacional De los derechos Humanos Que se celebra El sábado El acto De presentación Del primer informe De ejecución Del programa nacional De derechos Humanos 2005 En el acto Perdón El presidente Mexicano Vicente Fox Dijo Este día Quedará grabado En la historia Nacional Como aquel En el que México Se unió a los países Que tienen En el respeto A la vida Uno De los más Altos derechos La pena De muerte Es contraria A los derechos Humanos Por eso El gobierno Ha hecho Una defensa Firme De los mexicanos Sentenciados A muerte En otros países Bien ¿Por qué te veo esto? Porque Es cierto Uno clama justicia Hoy te voy a hablar De justo Y pecador Justo y pecador Es el título De lo que yo Te voy a hablar ahora Por eso quiero empezar Con esto Con lo de la justicia Aquí en México Esto está abolido Ya constitucionalmente Aunque la última Ejecución Fue realizada En 1971 Pero ya Eliminado De nuestra Constitución Quedó a partir Del 2005 Y esto me llama Mucho la atención Porque hablamos De justicia Y de justos ¿Sí? Y qué pasó Hace unos Dos años Un poquito menos Estábamos en una reunión En la Cámara De Diputados Precisamente Defendiendo Defendiendo La vida De tal manera Que no se aprobara La despenalización Del aborto Y yo comentaba Ahí con El panel De senadores Diputados Con los que estábamos Que no era posible Que hubieran Tanta incongruencia Si en la Constitución Se había eliminado La pena de muerte Para personas Que son malvadas Que son criminales ¿Cómo es posible Que quisieran Autorizar Pena de muerte Para inocentes? Bueno Así es Nosotros no somos justos El único justo Es Dios Y A él Le corresponde Juzgar A nosotros No nos corresponde Juzgar a nadie Y El único Justo Es él Y el que estuvo Aquí En la tierra Jesucristo Él es el único justo Pero también En él Se cargó Todo el pecado De esta humanidad Por eso te voy a hablar Ahora de esto Es un poquito Complicado A lo mejor Espero que tu espíritu Capte bien Este mensaje ¿Sí? Te voy a hablar hoy De cuatro Propósitos Que Dios ha puesto En mi corazón Para que las Obras que Realicemos Lleven implícito Estos propósitos De justicia Primero Aprenderemos Hoy Que Jesús Es el único justo Y que fue Hecho pecado Que tremendo ¿No? Número dos Propósito dos Que cada uno De nosotros Reconozcamos Que somos Pecadores Pero que hemos Pecadores Pero que hemos sido justificados Que hermoso ¿Verdad? Que tremendo Es esto Número tres Que esta justificación Que hemos recibido Nosotros Que somos Pecadores Lo recibimos Por gracia Como un regalo No porque nosotros Lo hayamos merecido O lo merezcamos Con nuestras obras Sino que a Dios Le plació Perdonarnos Y cargar Toda esa justicia En el justo En Jesucristo Y por último Que cada uno De nosotros Tome en cuenta Que las obras Que vamos a realizar Con nuestro prójimo Con nuestro semejante Sean obras Donde vaya implícita La justicia De Dios Bien Vamos a leer Una escritura De donde vamos a partir Estos cuatro puntos Mira Vamos a leer Estos versículos Está un poquito larga Pero es importante Que leamos todo Para tener el contexto Vamos a leer Génesis Capítulo 18 Y vamos a Empezar Del versículo Número 16 Hasta donde termina El capítulo Que es el versículo 33 En estos 15 versículos Vamos a Basar esta predicación Dice así Y los varones Se levantaron De allí Y miraron Hacia Sodoma Y Abraham Iba con ellos Acompañándolos Y Jehová Dijo Encubriré yo A Abraham Lo que voy A hacer Habiendo de ser Abraham Una nación Grande Y fuerte Habiendo de ser Benditas en él Todas las naciones De la tierra Porque yo sé Que mandará A sus hijos Y a su casa Después de sí Que guarden El camino De Jehová Haciendo Justicia Y juicio Para que haga Venir Jehová Sobre Abraham Lo que ha hablado Acerca de él Entonces Jehová Le dijo Por cuanto el clamor Contra Sodoma Y Gomorra Se aumenta Más Y más Y el pecado De ellos Se ha agravado En extremo Descenderé Ahora Y veré Si han consumado Su obra Según el clamor Que ha venido Hasta a mí Y si no Lo sabré Y se apartaron De allí Los varones Y fueron Hacia Sodoma Pero Abraham Estaba Aún Delante De Jehová Y se acercó Abraham Y dijo ¿Destruirás También Al justo Con el impío? Quizá Haya 50 justos Dentro De la ciudad ¿Destruirás También Y no Perdonarás Al lugar Por amor De los 50 justos Que estén Dentro De él? Lejos Lejos De ti Aceptar Que hagas Morir Al justo Con el impío Y que sea El justo Tratado Como el impío Nunca Tal Hagas El juez De toda La tierra No ha De hacer Lo que Es justo Entonces Respondió Jehová Si hallare En Sodoma 50 justos Dentro De la ciudad Perdonaré A todo Este lugar Por amor A ellos Y Abraham Replicó Y dijo He aquí Ahora Que he comenzado A hablar A mi señor Aunque soy Polvo Y ceniza Quizás Faltaran De 50 Justos 5 Destruirás Por aquellos 5 Toda La ciudad Y dijo No la destruiré Si hallare Allí 45 Y volvió A hablarle Y dijo Quizás Se hallarán Allí 40 Y respondió No lo haré Por amor A los 40 Y dijo No se enoje Ahora Mi señor Si hablare Quizás Se hallarán Allí 30 Y respondió No lo haré Si hallare Allí 30 Y dijo He aquí Ahora Que he Emprendido El hablar A mi señor Quizás Se hallarán Allí 20 No la destruiré Respondió Por amor A los 20 Y volvió A decir No se enoje Ahora Mi señor Si hablare Solamente Una vez Quizás Quizás Se hallarán Allí Diez No la destruiré Respondió Por amor A los 10 Y Jehová Se fue Luego Que acabó De hablar Abraham Y Abraham Y Abraham Volvió A su lugar Espero que Haya gentes Personas Que hayas Invitado A esta reunión Y que estén Yendo por primera Vez A escuchar Esta palabra Porque yo sé Que tú Que has Escuchado Mucho De esta Palabra Y que lees La palabra Conoces muy Bien esta Historia Sabes Perfectamente Cómo Ocurrió Esta Situación Ahí en ese Lugar En Sodoma Y Gomorra Era una Ciudad Eran dos Ciudades Donde el Pecado Abundaba Y que Tremendo Es que Eso es Lo mismo Que está Pasando Ahora En este Mundo En todas Las ciudades Donde tú Vayas El pecado Abunda Abunda Y ofende A Dios No hay Ningún Justo Para acabar Pronto Si No hay Ningún Justo Todos Somos Pecadores Pero Dios Es tan Bueno Que Me 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 Da Así Pues En parte Risa Me Pongo Contento Y Y Digo Bueno Abraham Qué Tremendo Eres Qué Tremendo Eres Abraham Que Te pones A negociar Con el Señor Como buen Arbano Te pones Ahí A A Estar Negociando Con Él Por Esas Personas De De Sodoma Y Gomorra Que Yo No sé Si Tendrías Conocido Si es Cierto Ahí Vivía Tu Sobrino Lot Ahí Estaba Lot Ahí Vivía En Sodoma Y Estabas Intercediendo Por Tu Sobrino Y Su Familia Por Su Esposo Su Esposa Y Sus Dos Hijas Si Estabas Intercediendo Por Pero También Estabas Intercediendo Por El Resto De Todos Los Que Habitaban Ahí Porque No Querías Que Fueran Destruidos Si Y Que Que Importante Es Ver Como Tentablas En Esta Negociación Con Dios Y Como Le Vas Diciendo Oye Señor Si Hay 50 Yo Creo Que Tú No Vas A Matar A Esos 50 Justos Solo Por Estos Impíos Por El Resto De Los Impíos Y Ya ves Que Le Va Bajando Le Va Bajando Y Llega Esa Ciudad Fue Destruida Hasta La Fecha Hay Ruinas Nunca Más Se Volvió A Edificar Ahí Nada Eso Quedó Destruido Si A Través De La Erupción De Un Volcán Fuego Cayó El Vesubio Ahí Cayó Eso Y Destruyó A Todas Las Personas Que Allí Estaban Entonces Los Únicos Que Fueron Que Se Salvaron De Esa Destrucción Fue La Familia De Lot O Sea Nada Más Había Pues Cuatro Justos Porque No Llegaban A Diez Estaba Lot Su Esposa Y Sus Dos Hijas Bueno Suponemos Que Eran Justos Yo No Quiero Hablar Más Pero Creo Que Si Lot Tenía Una Relación Con Dios Era Justo Porque Su Tío Abraham Pues Le Estaba Cada Vez Yo Creo Que Hablando De Dios Y Él Reconocía A Dios Y Obedecía A Dios Pues Lot Salió Salió De Ahí De Sodoma Y Recibió Una Orden De Parte De Dios Esto Te Lo Agrego Si En El Cual Le Dijo Que Cuando Se Viera La Destrucción Llegar A Sodoma Que Se Siguieran De Frente Y Que No Voltearan A Ver La Destrucción Pero Que Pasa Con La Esposa La Esposa Va Con Ellos Pero Les Llama La Atención Yo Creo Tenía Su Casa A 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 Desobediencia a Dios. Tremendo. Por eso yo entendí ahora que tenemos que hacer obras de justicia y que tenemos que reconocer que justo solo es uno y es Dios. Él es el único justo y él es al que le corresponde hacer justicia y juzgar. ¿Qué es justo? ¿Qué significa ser justo? Ser justo es darle a cada uno lo que le corresponde. Así dice el diccionario dentro de una definición de justo. Darle a cada quien lo que le corresponde. En mis pensamientos y pues en mis pláticas con Dios y yo le ya le pedí perdón y no vayas a pensar que esto es una herejía porque en realidad no lo es. Dije, pues Dios es justo, pero no nos trata con esa justicia, sí. O sea que de alguna manera a nosotros la humanidad no nos trata con justicia, porque si nos tratara con justicia, mira, nosotros merecíamos la muerte porque somos pecadores y esto es algo que viene desde el principio. La desobediencia, el pecado es causa de muerte y eso está desde Adán y Eva y hubo esta situación, pero él es lleno de misericordia y de amor y nos ha justificado. Y ahora vamos a hablar del primer punto, Jesucristo justo y pecado. Vamos a ver en Lucas 23, 46 al 48, porque te estoy poniendo como primer punto Jesucristo justo y pecado. Dice el versículo 46 de Lucas 23, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Fíjate nada más hasta qué momento ese hombre reconoció que el único justo, que el verdaderamente justo, el que no tenía ningún pecado, era Jesús y que había muerto. Pero vayamos un poquito más atrás, aún en la cruz, estando en la cruz. ¿Recuerdas cuando Jesucristo clamó también así a gran voz y con una actitud, yo creo que de mucha desesperación, con mucho dolor y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Mira, el Padre no estaba abandonando propiamente a su Hijo Jesús. El Padre no puede estar donde hay pecado. El Padre es santo, Él es santo y no puede estar donde hay mugre. Y fíjate que Jesús, nuestro amado, nuestro Salvador, nuestro Señor, a quien debemos nosotros rendirle toda nuestra adoración, todo nuestro respeto y entregarle nuestra vida. Él absorbió todo el pecado de la humanidad, de la humanidad de antes de Él, de la humanidad de su tiempo y de la humanidad hasta la fecha. Imagínate, yo quería traer aquí una esponja y poner una tina ahí con agua mugrosa, sucia, y esa esponja limpia y meterla y sacarla. Y seguramente esa esponja que estaba limpia iba a estar totalmente, iba a absorber toda esa agua mugrosa, sucia. Mira, así estaba la humanidad. Y Jesús fue hecho pecado. Él no pecó. Ojo, una cosa es que Él hubiera pecado. Él no pecó. Sobre Él fue hecho todo el pecado de la humanidad. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Sobre todo para que no te engañe la religión. Con otras figuras a las que tú tienes que acudir para que seas perdonado. El único que tiene el poder para perdonar pecados es Jesucristo. Porque Él lo dijo en la cruz. Él lo pidió por ti y por mí. Sí, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él es el único justo que puede hacer justicia y que va a hacer justicia. Porque fuera de Él, ninguno de nosotros somos justos. Todos somos pecadores. Por eso hoy te estoy hablando de justo. Y te lo pongo justo con mayúsculas. Para que recordemos que justo solamente es Jesús aquí en esta tierra. Siendo un hombre. Porque Él adquirió la naturaleza humana. Y no se contaminó con el pecado. Y tú y yo podemos llegar a ser justos. Esto es lo que vamos a ver en el siguiente punto. Que dice el hombre, tú y yo el ser humano. No me refiero al hombre por género, por sexo, sino por especie. A la humanidad. Podríamos decir la humanidad pecadora y justificada. Qué diferente, ¿verdad? Jesucristo justo y pecado. O sea, sería justo y hecho pecado. No pecador. Y gracias a que Jesucristo decidió subir a la cruz. Y en esa cruz recibir todo el pecado de la humanidad. Tú y yo hemos sido justificados. Mira, vayamos a el libro de Romanos capítulo 5. Y dice así el versículo número 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. Te hago un poquito de reflexión de esto. El pecado entró a este mundo por un hombre. Tú sabes que hombre. A lo mejor si alguien está por primera vez. O no ha entendido bien esto. Vale la pena que lo expliquemos. Por Adán. Y por Eva. Y si es cierto. La primera que pecó fue Eva. Y después le siguió Adán. Pero finalmente somos, son la, la semilla de donde tú y yo partimos. Y ellos pecaron. Pecaron. Y lo digo para las personas que estén por primera vez. No como coloquialmente nos enseñaban allá en la doctrina. No sé si lo recuerdas. Porque se comieron la manzana. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque no se sabe si el árbol era de manzanas. Eso no es cierto. Lo que sí importa es porque desobedecieron a Dios. El primer pecado fue la desobediencia. Y hasta la fecha la desobediencia sigue siendo un pecado tremendo que te puede llevar a la muerte. Cuántas veces hemos visto, pues a la muerte física, eh. Ahora no digamos a la muerte espiritual. Cuántas veces hemos visto ahí a personas que le dicen, hijo, este, te presto el carro, pero mira, no tomes. Mejor busca un conductor designado. ¿Y qué hace el hijo? Se va a un antro. Se emborracha. Se droga. Y se viene y se mata. Por desobedecer a su papá. ¿Sí o no? La desobediencia te lleva a la muerte. Bueno, entonces, en este contexto, el pecado entró por Adán y Eva, un humano. Aunque más adelante, en otra parte de la Escritura, habla del hombre natural. Que el pecado entró por el hombre natural. El que fue hecho aquí en la tierra. Sí. Y al haber esto, todos nosotros hemos sido contaminados con ese pecado. Y tú dirás, ¿pero por qué yo? Porque traemos esa mancha desde Adán y Eva. Pero qué hermoso ahora saber que tenemos a alguien que viene a justificarnos. Alguien que vino a absorber todo ese pecado. Y que ahí en la cruz del Calvario fue destruido ese pecado. Iniciar que tú y yo traíamos por generaciones. Romanos capítulo 5. Sobre ese mismo capítulo donde estamos, vamos a leer los versículos 18 y 19. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Que hermoso, mi señor Jesús, no dices amén, no dices gracias, señor, por justificarme, porque yo sea justificado. Acuérdate que estamos hablando ahorita del segundo punto. La humanidad o el hombre pecador y justificado. Dice el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Justos serán constituidos, ¿qué? Justos. Amígate nada más, qué tremendo es esto. Que aquí en esta tierra, en este mundo, ninguno por su propia naturaleza es justo. Volvamos a leer este versículo, porque quisiera que lo aprendieras. Quisiera que lo hicieras carne en tu vida. Que tú lo hicieras parte de tu vida misma. Dice el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Bueno, ¿la desobediencia de quién? Hablábamos la desobediencia de Adán y de Eva. Y la obediencia de otro hombre, un ser humano, porque Jesús, entiéndelo, conceptúalo, míralo. Fue un ser humano, como tú y como yo, de carne y hueso. Sí, él tenía emociones, él tuvo emociones, él tenía sensaciones, él tenía necesidades, pero nunca cayó en las tentaciones que tú y yo caemos. Sí, él siempre dominó su carácter, como decía, tomen ejemplo de mí, que soy manso y humilde. ¿Te acuerdas? Que también es misericordioso. ¿Te acuerdas? Que también es el amor. ¿Te acuerdas? Pues él es justo, él es el único justo. Y gracias a la obediencia de Jesucristo, tú y yo somos justificados. Y al ser justificados, somos considerados justos, justos ante Dios, ante el Padre. Porque a eso vino Jesucristo, a que tú y yo fuéramos justificados de ese pecado que traíamos arrastrando. Y todo esto es para que cada uno de nosotros, como vamos a ver en el tercer punto, no nos gloriemos. Por eso es que la justificación no es por lo que tú o yo hagamos en este mundo, en esta tierra, por obras, sino que es por gracia, es un regalo que Dios nos da. ¿Qué nos regaló? Nos regaló a su único Hijo, a Jesucristo, por si no lo sabías, para que tú y yo, pecadores, fuéramos perdonados, fuéramos justificados. Ahora, ya somos justificados. Pero ¿sabes una cosa? No todos, no todos tienen esa justificación. Y me preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué, doctor, no tienen toda esa justificación? Si Jesucristo murió por todos. Sí, sí murió por todos. Pero hay muchos que todavía no lo reciben, que todavía no le creen, que todavía no lo tienen en su corazón, para que su corazón, su vida sea justificada. Se necesita poner tú y yo esa fe para decir, Señor Jesús, yo te recibo, entra a mi vida, quiero que me justifiques, que estés aquí en mí y que a través de mí yo sea ese justo que ande por aquí, por el mundo. Porque mientras no tengamos a Cristo en nuestro corazón, no vamos a actuar como justos. Por eso el mundo está tan mal. Por eso es que pasa todo esto. Y a veces uno quisiera decir, caramba, pues a ese que lo fusilen. Yo creo que, volviendo al ejemplo de lo que pasó, los familiares de esta señora dirían que los maten. Pero eso no es hacer la justicia. La justicia no es nuestra. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer con esos enemigos? ¿Te acuerdas de lo que te leía la semana pasada? Tenemos que perdonarlos. Dios, porque Él ya nos perdonó y primero Dios que alguien les hable a estos deudos de esta señora, ¿sí? Para que sanen su corazón, para que tengan un encuentro con Jesús y opere en ellos el perdón. Y la justicia es de Dios, no está en nuestras manos. Dios, Él nos dijo, no debes juzgar a nadie, porque si juzgas a alguien, tú también vas a ser juzgado. Nosotros no tenemos por qué juzgar. Es importante que reconozcamos esto. Qué tremendo es que cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, cuando nos entregamos a Él, cuando le obedecemos a Él, somos considerados justos, no por mí, porque por mí soy un pecador, por mi carne soy un pecador, sino por quien vive en mí, que es Jesucristo, su Espíritu Santo, y ese Espíritu de justicia está en mí y me llevará a ser lo que vamos a hablar al último. Obras de justicia. Pero vamos a ir al tercer punto. La justificación nos costó a nosotros algún precio. ¿Tuvimos que pagar algo para ser justificados? ¿Cuánto me costó a mí? ¿Cuántos latigazos recibí yo? ¿Cuántos insultos recibí? Bueno, sí, un poquito cuando me convertí, pero no es comparado con lo que mi Señor vivió. No me costó nada a mi Señor, a Jesús. Le costó su vida. Le costó dolores. Le costó todo lo que sabemos que tuvo en la cruz. Dice que su cuerpo no tenía forma. Era una masa sin belleza, sin nada. Así dice Isaías 53, sí. No tenía belleza. Estaba totalmente así hecho papilla, sí. De tanto golpe, de tantas cosas que le hicieron, sí. Tremendo. A él sí le costó y hemos sido justificados. Gracias a Dios. Romanos capítulo 5, verso número 4, te leo. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios nos ha dado su Espíritu Santo, lo ha derramado en nuestras vidas. Y a través de ese amor, él nos ha justificado. Y como dice el versículo número 15 de este mismo capítulo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. A ver, lo vamos a volver a leer, porque este es el versículo claro. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno, no, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Primero, el don. El don es un regalo, es algo que recibimos. La transgresión que hizo Adán y Eva al principio, nos marcó a toda la humanidad por ese pecado de desobediencia. Y por eso, espiritualmente hubo una separación con Dios. O sea, una muerte espiritual, no una muerte física, porque Adán y Eva siguieron su vida, tuvieron hijos de descendencia, pero espiritualmente estaban separados de Dios. Y dice aquí que esto ocurrió a muchas personas que descendieron de ahí. Porque si vemos en lo que es la palabra de Dios, desde el principio, después Noé fue hallado justo ante Dios. Y Noé también descendía de Adán, todos venimos de allá. O sea, halló gracia ante Dios, después Abraham y así muchos otros, hasta que llegamos a Jesucristo. Jesucristo nos es regalado a la humanidad. Es un don que Dios da de regalo a la humanidad. Y gracia significa regalo que no merecemos. Entonces, como te decía, hemos sido justificados por gracia, por gracia de Dios, para que nadie de nosotros se gloríe. Así hay otra escritura. Para que nadie se gloríe. La salvación, la justificación, el perdón de los pecados, es por gracia. Así que, grábatelo bien. Somos justificados, somos hechos justos, como un regalo de Dios, a través del único justo Jesucristo. Y terminamos con esto. Hagamos pues, número cuatro, obras de justicia. ¿Cuáles son esas obras de justicia que debemos nosotros realizar para que esas obras no sean destruidas? Todo esto tiene que ver con creerle a Dios, con la fe. Y dice aquí, en Romanos capítulo cuatro, un, una hoja antes de la que estábamos. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham, a Dios, y le fue contado por justicia. O sea, fue hecho justo, fue justificado. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más, si al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventura del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. No dices amén, gracias a Dios, gracias Jesús. Soy un bienaventurado porque mis inequidades, mis pecados, mis transgresiones han sido perdonadas por gracia. A mí no me ha costado nada, yo no he hecho nada, todo lo recibí por gracia, por gracia divina. Y dice el 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué no le dices amén, Señor? Gracias, Señor, porque no me culpas de pecado. Gracias y ayúdame a permanecer sin pecado. Ayúdame a ser diligente y fiel contigo y obediente, Señor. Y dice el 9, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Mira, esto último vamos a compartirlo más adelante, porque esto es una situación bastante profunda que hay que entender. La circuncisión es lo que identifica al pueblo al que Dios eligió, o sea, al pueblo judío, porque Abraham hizo un pacto con él, de circuncidar a todas las personas que pertenecían al pueblo judío, porque ahí vino Jesús, Jesús vino a su pueblo, al pueblo de Israel. Y mira, por gracia de Dios, los que no pertenecíamos a ese pueblo, que somos llamados en la Biblia como gentiles o incircuncisos, Dios tuvo gracia para nosotros y vino a darnos a Jesucristo también. Qué hermoso. Esto lo vamos a dejar para otro tiempo, pero quiero llamarte tu atención. Obras de justicia. Obras donde esté la justicia impresa. Te pongo un ejemplo. Si tú tienes algo contra de una persona, primero perdónale, perdónale. Suéltalo, haz una obra de justicia. El perdón es una obra que tú vas a hacer sobre alguien que no va a ser quemada, que va a pasar la prueba de fuego. Si tú perdonas al que mató a un ser querido, si tú perdonas al que violó a uno de tus hijos o hijas y se lo entregas al Señor, ya es cosa de que el Señor va a hacer la justicia. Pero tú te liberas y estás haciendo una buena obra. Si tú le das de comer al hambriento, de beber al sediento, como dice el Señor, de vestir al que no tiene ropa, estás haciendo obras que van a pasar el tiempo y la distancia y van a ser obras que van a perdurar, donde la justicia va a estar ahí impresa. Si tú le perdonas incluso a alguna persona, lo que te debe, no vayas a ser como aquel, aquella enseñanza que nos dio el Señor de alguien que le debía mucho dinero y fue y le pidió perdón al Señor que le perdonara, le perdona su deuda. Ah, pero saliendo él se encuentra a uno de sus prójimos que le debía mucho menos de lo que a él le perdonaron y él no lo perdona. ¿Dónde está esa obra de justicia? Si tú perdonas en un momento dado esto, bueno que nos sirva de experiencia para no volver a prestarle, ¿verdad? Pero ni modo, hay que perdonarlo, si ya no te paga. Pero si le quieres cobrar y hacer cobrar todo eso, pues a lo mejor está correcto, pero no es tan justo, ¿eh? Obras de justicia que el Espíritu te va a revelar. Que Dios te bendiga, que Dios te dé un buen domingo y que esta semana realices muchas obras, realicemos muchas obras de justicia para darle gracias a Dios. Vamos a orar, vamos a orar después de vivir esta alabanza, métete en esta alabanza y al final mi esposa y yo te vamos a invitar a orar por darle gracias a Dios por el justo, por Jesucristo y exaltar a Jesús. Y también vamos a orar porque los que hemos sido justificados, el Espíritu siga en nosotros y nos ayude a mantener esa justificación. Vive esta alabanza, métete esta alabanza y disfrútala en el nombre de Jesús. Es tu luz, es tu amor, el que alumbra mi interior. le das vida a mi ser con tu gracia y tu poder Mi alma te quiere cantar Mi corazón quiere gritar gracias, 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 gracias solo gracias, 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 es tu luz, es tu amor, el que alumbra mi imperio, le das vida a mi ser, con tu gracia y tu poder, mi alma te quiere cantar, mi corazón quiere gritar, tan solo gracias, 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 tan solo gracias, 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 tan solo gracias, 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 es tu luz, es tu amor el que alumbra mi interior Le das vida a mi ser, con tu gracia y tu poder, mi alma te quiere cantar, mi corazón quiere gritar, tan solo gracias, gracias Gracias, 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 tan solo gracias, 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 tan solo gracias Gracias, 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 gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias por esta palabra, Señor, donde no recuerdas, mi Dios, que tú te has fijado, Señor, por purita, por purito amor, Señor, por pura gracia, Señor Somos privilegiados, Señor, somos amados por ti, Señor Y por eso solamente te decimos gracias, gracias, Señor Porque no merecemos, no merecemos, Señor Incluso estar aquí ante ti, mi Dios, ante ti alabándote, ante ti diciéndote esto, Señor No lo merecemos, Señor, pero te ha placido hacerlo, Señor Y por eso solamente te decimos, amado Jesús, gracias por ese sacrificio Gracias, Señor, porque te estabas acordando, te estabas fijando, Señor No en esos azotes, Señor No en eso que te estaban haciendo, sino que tú estabas viendo más allá La gloria, el que hoy te íbamos a estar diciendo Gracias, Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo Para que nosotros ahora nos sintamos libres, Señor De toda acusación, de todo pecado, Señor Y haber derrotado, Señor, al enemigo, Señor Que nos tenía esclavos de ese pecado, Señor Que incluso nosotros ignorábamos Pero que ahora, por revelación de tu Espíritu Santo Sabemos, Señor, que estábamos hundidos Que estábamos, Señor, en el infierno, Señor, mismo Pero que esa revelación, Señor, a través de tu cruz, Señor Ahora nos hace decirte, gracias, Padre Gracias, bendito Dios Porque estamos libres de todo eso, Señor A lo cual, ignorando, estábamos perdidos, Señor Nos ha sacado, Señor, a libertad Nos ha sacado, Señor, al gozo A tener esa esperanza, Señor De tener la salvación eterna, mi Dios Te amamos, te amamos, Señor Jesús Te bendecimos, te damos la gloria, Señor Y declaramos que muchos, Señor Vienen a tus pies, Padre Vienen a tus pies, mi Dios Para recibir esa libertad Ese gozo, esa salvación, mi Dios Bendito eres, papá Bendito eres, Dios Bendito eres, Espíritu Santo Gracias, 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 gracias Gracias, Padre Gracias, Jesucristo Gracias, Espíritu Santo Porque se han venido a llenar nuestros cuerpos Han venido a estar con nosotros Gracias, porque han bajado del cielo Para estar aquí La presencia del Padre a través de Jesús Y la presencia del Espíritu Santo En esta hora, aquí con nosotros, Señor Gracias, 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 Padre En esta hora yo levanto mi voz Para aclamar por toda esta humanidad Por la mía propia Que es injusta Que es pecadora, Señor Para aclamar porque Esa gracia que tú nos diste De justificarnos ante el Padre Con tu sacrificio, Jesucristo Muchas gentes la entiendan y la reciban Crean que tú eres el único Dios verdadero Que tú eres el único Dios que estuvo Y está aquí en esta tierra Porque tú estás vivo, Señor Y nos dejaste tu Espíritu Para estar con nosotros Tal y como tú lo prometiste Y yo estaré con ustedes todos los días Hasta el fin del mundo Así nos lo dijiste, Jesús Y lo creemos Tú estás conmigo Tú estás con toda la humanidad Tú estás con todas las personas De amistad de Tlacolulan Con todas las personas de amistad del castillo Y todas las personas que en esta hora Escuchen esta palabra Hayan escuchado esta palabra Y la hayan hecho viva Tú estás ahí con ellos Tú estás y los estás perdonando Y los estás justificando ante el Padre Gracias, Jesús Gracias Por eso en esta hora Yo invito a todos ustedes Como dice la palabra en Hebreos 12.2 Pongamos nuestros ojos en Jesús El autor y el consumador de la fe El cual menospreció el oprobio Solamente por ver Que nos estaba perdonando Que nos estaba justificando Gracias, Jesús Te adoramos Te amamos Te entregamos nuestro corazón, Señor Señor, yo te pido perdón Por todos aquellos Que han transgredido Tus mandamientos, Señor Por todos aquellos Que han cometido delitos Que han propiciado muertes Tal y como lo hemos visto Aquí en nuestro país Autores intelectuales Autores materiales Padre, perdónalos Padre, llega a ellos Tócalos Que tu Espíritu Santo Les redargulla A cada uno de esos Que son sicarios Que han matado Que han ido a destruir Y que por daños colaterales Han matado a personas Inocentes, Señor Perdónalos Perdónalos Los ponemos en tus manos Para que tú les redargullas De juicio de pecado, Señor Porque tú eres el único justo, Señor Señor, perdónales Señor, y también ponemos en tus manos A todos aquellos Que están ahorita enfermos Batallando en los hospitales Especialmente yo oro Por Martín Castillo Oro por el doctor Matus Por el doctor Nogueda Y por Pedro Que están batallando Con esta enfermedad Pero también, Señor Yo oro por todas las personas Que están sanas Para que sean obedientes Para que no sean temerarias Para que se cuiden De no salir Para que se protejan Para que esto No se siga difundiendo Señor, gracias Bendito eres En el nombre de Jesús Amén Mira, yo te invito Ahora Si es la primera vez Que estás ahí Y no has recibido A Jesús Como tu Señor Te invito A que hagas esta oración Y a que lo recibas En tu corazón Y al recibirlo Vas a ser justificado Vas a ser perdonado Vas a ser hecho justo Pon tus ojos cerrados Cierra tus ojos Y pon tu corazón En la presencia del Señor Y repite conmigo Estas palabras Señor Jesús Yo te doy gracias Porque moriste por mí En una cruz Para justificarme Para llevar todo mi pecado Yo te recibo en esta hora En mi corazón Yo te entrego mi vida Y te pido que te quedes conmigo Para siempre Yo te declaro mi Señor Te declaro mi Salvador Te declaro mi Redentor Te declaro mi único y suficiente Dios Perdóname todos mis pecados Señor Y te doy gracias Porque en esta hora Estás inscribiéndome en el libro de la vida Gracias Padre Gracias Jesucristo Gracias Espíritu Santo Amén 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 Si dijiste estas palabras De corazón Hoy Hoy has recibido la salvación Hoy has Recibido la justificación Amén Que Dios les bendiga Y un abrazo para todos Un abrazo Y nos vemos aquí La próxima semana No dejen de reunirse En sus reuniones de hogar De estar al pendiente De todas las clases Y sobre todo De llevar Su devocionado Que Dios les bendiga Amén 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 Amén